Hola a todos, soy Tepestra y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que todo el mundo estaba esperando ya. Han metido en el código del juego un support de los zombies, de los grapeborns, de los nacidos de la grape, ¿vale? Y nacidos de la tumba, nacidos del cementerio, nacidos de, yo que sé, X, los renacidos, los no muertos, Semir y compañía, Semir y cuatro más, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿cómo se llama? Silas, el del LOL, y vamos a ver cómo son sus habilidades, estas habilidades ya están dentro del código del juego, esto no significa que luego no las puedan modificar ni nada, simplemente las han metido dentro del código del juego, entiendo que harán toqueteos y demás, no se puede saber si va a ser un héroe bueno o no, simplemente sabiendo las habilidades, porque también hay que ver los porcentajes de daño, de las habilidades o de sanación y demás. A priori a mí me parece que va a estar bastante rotete, y de hecho últimamente he estado mirando un equipo de los zombies, que puede estar muy, muy, muy bien, obviamente tiene que ser un equipo, entre comillas, pay to win, pero yo creo que es un equipo que no tiene, que ahora mismo es de los mejores, o si no el mejor equipo que hay, que lo iremos viendo, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es leer las habilidades que hay dentro del juego, ¿vale? Es, repito, es un support, no hay ningún tipo de imagen, pero voy a ir poniendo imágenes de un usuario de Reddit que justo sacó, pues días antes y demás, hizo creo que él un dibujo, y sobre un personaje que podría introducirse dentro del juego, que podría ser un support precisamente, entonces no sé si el final es todo como una triquiñuela, y va a ser esa la imagen, pero bueno, lo tenéis por aquí, el chico lo llamó Raven Von Blodimir, ¿vale? Pues el tema de sangre y demás. Este está, es decir, Silas, según el trasfondo y demás que ya he leído, está como medio orientado en un médico, bueno, sí, en un médico loco, en una persona que se pasa la típica, el típico médico doctor que se le va la pinza con los experimentos y al final acaba medio loco y demás, podría ser perfectamente la imagen que tenéis en la pantalla, podría ser otra, pero bueno, os la voy poniendo para que tengáis una imagen visual de cómo puede ser el support, ¿vale? Y dice, ya no me, no me, no, madre mía, ¿qué es que entro? ¿Qué entro ya? Dice, esta sería la ulti, ¿vale? Dice, Silas, o Silas, salta, bueno, al lado de su aliado más débil y le inyecta una poderosa sustancia la cual incrementa su ratio de ataque, ratio de ataque, x cantidad y causa, le causa que se vuelva inmune a el daño, al daño recibido, ¿no? Durante x segundos. Una vez esta habilidad termina, el afectado, el aliado afectado, digamos que todo ese daño que le han hecho mientras era inmune, que no se le ha aplicado, se le aplica ahora de golpe. ¿Qué pasa? Que no muere, no termina de morir, es decir, si a lo mejor está full de vida, pues le hacen todo el daño, es decir, si todo el daño que le han hecho le hubiese matado, pues simplemente lo que hace es que le deja a literalmente un golpe. ¿Qué pasa con esto? Está bastante bien, pero tú dirás, bueno, es que le deja luego a literalmente un golpe. Bueno, es que comba con otras habilidades que tiene nuestro amigo el médico de la peste este, que vais a flipar. Y dice, la habilidad número 1, Silas es capaz de inmediatamente curar a su aliado más débil, bueno, una cantidad X, y una vez le cura esa cantidad, el aliado, digamos que regenera vida o recupera vida más rápidamente, bueno, teniendo, es decir, por el mismo valor de un porcentaje de el radio de ataque, el ratio de ataque del propio Silas, ¿no? Entonces, digamos que te tira la ulti, a lo mejor te han hecho todo el focus del mundo, de repente no mueres, te quedas a un golpe, y justo Silas tira esta habilidad que a lo mejor te cura, pues, un tercio de la vida, y además de curarte un tercio de la vida, te regenera, te va regenerando poco a poco, y eso hace que tu vida vaya sumando, ¿no? Pero no solo nos quedamos aquí con esto, sino que su siguiente habilidad, que es la habilidad número 2, dice, Silas lanza un poderoso gas dentro de, o vos, en el campo de batalla, que se queda ahí por X segundos, los aliados que están en ese gas recuperarán vida equivalente a, bueno, pues un porcentaje de el radio de ataque de Silas, ¿no? Si los enemigos se quedan dentro de ese gas, sufrirán X daño por segundo, ¿no? Luego aparte, pues eso reduce la sanación o la recuperación de vida de los enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, esto suma una vez más con el tema de, vale, te he curado, al curarte te regenero, pero es que además estoy regenerando con esta nube de gas, estoy regenerando a todos mis aliados, ¿no? Y luego, la tercera habilidad es más o menos la misma, Silas crea una nube de gas que es capaz de moverse lentamente por el campo de batalla y los aliados que estén dentro de esa nube recuperarán un porcentaje de la vida que ya hayan perdido por segundo, es decir, si por ejemplo te han quitado la mitad de la vida, pues un porcentaje de esa mitad de la vida, la irás regenerando, más aparte la regeneración que te ha metido antes, más aparte la cura que te ha metido antes, ¿entiendes? Obviamente la cura y eso es simplemente a una persona, pero si tú lo que estás buscando es que haya un personaje carry, que realmente te carrile la partida y demás, pues Silas se va a encargar de que ese carry aguante lo máximo posible, ¿no? Entonces está bastante, bastante bien. Bueno, la cantidad, bueno, dice que esa nube se irá o desaparecerá una vez haya curado, haya regenerado la vida, haya curado un valor X, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la nube recupera en total 100.000 de vida, ¿no? X, un número, y a lo mejor le ha curado 67.000 a, yo qué sé, a Shemira y le ha curado 33.000 a Zoran. Pues entonces justo cuando haya curado esa cantidad se irá, ¿vale? La nube. Y ahora vamos a ir con el Signature Item porque yo creo que esto es lo que enlaza y junta todo lo que, es decir, le pone el broche a las habilidades de nuestro amigo Silas que dice, cada vez que un enemigo pierde un 1% de su vida máxima, su salud o el ratio de recuperación de su salud o de su regeneración decrece, ¿vale? Por un porcentaje y demás, ¿vale? Que decrecerá hasta un máximo de esto, ¿no? Y dice, cada vez que un aliado pierde un 1% de su vida máxima, el ratio o la recuperación o el ratio de regeneración de vida aumenta. ¿Esto qué significa? Que cuanta más vida pierda un aliado, más vida vas a regenerar, ¿entiendes? Es decir, a lo mejor cuando te falta un 10% de vida vas a ir regenerando esa vida poco a poco, pero cuando te quede un 10% de vida la barra de tu vida va a aumentar de una forma increíble, ¿vale? Esto es lo que, digamos, esto es en lo que se va a basar el personaje, en regenerar cada vez más y más y más y más y que a lo mejor haya una persona pegándole a tu héroe y ese héroe, es decir, entre el daño que le está haciendo esa persona no sea suficiente como para pelear contra la cantidad de regeneración de vida que le está aplicando Silas a ese héroe, ¿no? Entonces, está bastante bien, yo creo que es obvio cuál es el counter principal de esto, que es el, es, digamos, el burst, ¿vale? Que venga una persona, que venga una Belinda, bueno, una Belinda, perdón, que venga una Isabela y le haga a tu carry, pum, dos rayos, a tomar por culo, se acabó, ¿no? O que venga, yo qué sé, una Zalia, bueno, una Zalia, sí, una Zalia y que con una caída te mate de un golpe, ¿no? Es decir, realmente para la campaña va a estar bien hasta sin tener en cuenta, es decir, a lo mejor contra gente que te dobla no va a ser lo mejor, aunque siempre va a estar ayudando, pero yo creo que este Signature Item pone el broche a un set de habilidades que a priori es bastante bueno, luego, como siempre digo, hay que tener en cuenta, pues realmente los porcentajes que, porque tienes que ver la cantidad que te cura realmente, la cantidad que te regenera y demás, es decir, realmente todos los héroes de la FK Arena pueden ser mierda y pueden ser muy buenos simplemente cambiando esos porcentajes imaginaos yo que sea Rigby, si le duplicas los porcentajes de daño, pues es una bestia, es decir, es una persona que aguanta más o menos y aparte sería una bestia, bueno, perdonad, como iba diciendo, el tema de los porcentajes es muy, 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 muy importante entonces hay que ver cómo lo balancean, si lo van a hacer, si van a hacer que esté roto, si van a hacer que esté en la mierda habrá que verlo, vale, simplemente a ver cómo lo calibran a priori, a mí personalmente, me gusta mucho el héroe, creo que pega muy bien creo que no tenían tampoco otras opciones, quiero decir, es el, por excelencia si querías meter un, un healer en los muertos, tenías que hacerlo de esta forma, con humos tóxicos inyectando cosas, vale, no podías hacerlo de otra forma, así que no sé y creo que es una pieza indispensable porque últimamente he estado mirando un equipo que a mí personalmente, esto ya es opinión personal, me parece que está muy roto y es el equipo de muertos, sobre todo, que en la frontline tienen a Talín y tienen a Zoran es decir, esos dos delante son una locura increíble, vale, es decir, tienes, pues imaginaos un equipo con Talín, Zoran delante, vale, detrás tienes a nuestro amigo, a nuestro amigo Ferael que les está metiendo mini stuns, que les está bajando el daño, está aumentándose su daño está haciendo daño en área, Shemira que sigue haciendo daño en área y luego la que estaría ahí también, que sería Nara podríamos cambiarla perfectamente por este tío que va a bufar las curaciones de, es decir, va a aumentar la regeneración de nuestro amigo Zoran la regeneración de Talín, las curas de Talín, el escudo de Talín, es decir, va a ser un, digamos, un festival de este se cura, este también se cura, curo a estos, a su vez, conforme el equipo enemigo se está centrando en matar a Talín y se está centrando en matar a Zoran Zoran por la habilidad ya ha dejado a un golpe a uno de los carries del equipo enemigo Talín es prácticamente imposible matarla Zoran igual, es decir, a mí ese equipo, ese equipo de los muertos va a dar miedo y una persona que se haga ese equipo seguramente en la arena va a reventar increíble porque se va a encontrar con un montón de gente de la luz que, bueno, que al final, aparte del 25% más del daño que hace es imposible que gente de la luz se pueda enfrentar a ese equipo en igualdad de condiciones y gane a mí me parece increíble yo me he encontrado ese equipo un montón de veces en el, ¿cómo se llama? en el laberinto y a mí me han pegado tal paliza que no he querido más es decir, he tenido que gastar últimamente estoy gastando bastantes lágrimas de Durá por eso precisamente, porque me sale un Zoran y una Talín delante con un equipo bastante bueno detrás y es que es imposible pero bueno, entonces, sin más aquí dejamos las habilidades dejamos todo dicho todavía puede cambiar ya os digo, no tiene por qué ser ese héroe en particular puede tener un sprite totalmente distinto las habilidades pueden cambiar más o menos así que nada, veremos en el siguiente parche quiero entender que van a salir esos dos héroes van a salir Saurus y van a salir Sailas o Silas así que nada, si os ha gustado pues nada, dadle ahí al like y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el siguiente parche